Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí y a quién querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volviera los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos. Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí y a quién querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí y a quién querés.